Y antes de irnos veamos la caricatura animada y comentada de PX Molina. Para ser responsables a quienes lo son y que más temprano que tarde paguen por lo hecho. Para ser conscientes que la lucha continúa hasta no alcanzar eso. Y para recalcar lo ocurrido, para no olvidarlo a futuro, para no repetirlo. Sí, ya sé, me dirán que lo ocurrido es ya imposible de olvidar. Pero lo mismo pensaban en julio de 1979. Y ya ven cómo estamos. Testigos dentro de la misma poliguardia confirman que como pueblo fuimos tirados a las fauces de pandilleros, de asesinos traumados remanentes de la guerra de los 80s, y de militares en activo que sin asco reventaron cabezas y corazones a punta de municiones de alto calibre. Ningún mal llamado gobierno que haga esto merece seguir en el poder. Es más, ningún partido que haya planeado esto merece ser llamado partido. Mafia es la etiqueta que merece encargar hoy y para siempre. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... Chao.